bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir vivir de la fotografía donde semana tras semana te ofrecemos todo el contenido necesario sobre el mundo de la fotografía como negocio además ya sabes que tenemos la academia online recién salida casi del horno como se suele decir donde vas a poder disfrutar de un montón de cursos de marketing y de fotografía con una oferta exclusiva de lanzamiento hasta el 1 de junio de tan solo 7 euros al mes si no si no quieres aprovechar esta oferta luego después tendremos el cobro o el gasto general de unos 10 euros por lo cual te animamos a que te metas en vivir de la fotografía punto es para poder saber más sobre él además recalcar que hay una duda y a veces que estos 7 euros al mes es de por vida o sea tú vas a mantener el precio si te suscribes antes del 1 de junio mantienes este precio hasta que te quieras de suscribir así que es un buen momento para para entrar en la academia de vivir de la fotografía correcto y vamos a presentarnos yo soy teseo ruiz conmigo y contigo tienes a johnny gómez buenas y hoy tenemos una entrevista especial ya que hemos entrevistado a áfrica villem que es fotógrafa especializada en bodas y qué mejor que esto esta entrevista que vas a poder disfrutar ahora que recordarte que entre los cursos que ya tienes disponible que ya son 6 uno de ellos es un curso que hemos hecho teseo y yo sobre las bodas si te quieres dedicar al mundo de las bodas o si ya te dedicas si quieres mejorar reforzar tu negocio fotográfico ya que ahí hablamos desde partes tan básicas como puede ser todo lo que se refiere al equipo a cómo sucede la boda que ofrecer que no ofrecer que no que packs de precios puedes hacer o incluso un capítulo que habla únicamente sobre el marketing dentro de la fotografía de bodas así que yo creo que no sin más podemos dar el paso a áfrica y que se presente ella bueno hola yo soy áfrica villem soy fotógrafa soy videógrafa vengo de córdoba aunque de una zona bastante rural como es el valle de los pedroches y hoy bueno pues hoy vengo a hablar aquí con los chicos de vivir la fotografía genial oye tenemos un montón de preguntas que lanzarte un montón de ideas de sugerencias que nos cuentes cómo va sobre todo en este caso en el tema de las bodas que es una de las especialidades que queremos destacar de tu trabajo tienes otras que sabemos que te manejas bastante con esas diferentes ramas para final conseguir el producto final poder vivir de ello pero dentro de la especialidad de bodas tenemos un montón de preguntas la primera la más clara vamos a hablar de cómo llegó cómo llegaste vamos a la fotografía cuál fue esa pasión que te movió o cuéntanos un poco cómo llegaste a plantearte coger la cámara bueno la verdad que yo desde pequeñita siempre había estado pues con una cámara cerca me regalaban pues lo típico de las cámaras pequeñas las desechables luego cuando ya fui un poco mayor me regalaron por no sé si fue por la comunión o por lo que sea una un poquito más mejorcilla siempre estaba mi padre que siempre mi padre siempre tiene la costumbre de grabar desde pequeña con su cámara de vídeo y yo siempre era papá déjame grabar papá déjame a mí hacer fotos y tal no y bueno yo desde siempre había querido estudiar arqueología yo arqueología o historia del arte lo que sea y ya después de hacer selectividad y demás dije y si esto es este ciclo que me gusta entonces empecé a estudiar realización de audiovisuales y espectáculos entonces estaba más relacionada con el tema del vídeo la televisión el teatro la escenografía todo eso y debido a eso pues como final de carrera me regalaron mi familia pues una cámara fotográfica una reflex la 550 y bueno pues para ir experimentando entonces claro yo sabía manejar cámaras cámaras de televisión cámaras de cine pero no sabía manejar cámaras reflex entonces pues me dediqué a experimentar a hacer fotos me estuve yendo por toda la provincia de córdoba pues haciéndome cursos específicos de fotografía y bueno un poco de todo y así es como un poco llegó la fotografía a lo que es mi vida una cosa que se suele repetir en casi todos los casos de fotógrafos y fotógrafas es que yo conozco pocos que desde chavales o tal tuvieran claro el de me quiero dedicar a la fotografía y empiezo ya con esto siempre no me parece curioso que todos o todas terminamos ahí empezando por una cosa y mirando a otra claro es que la cosa estaba en que es como esa cosa oculta que tienes ahí no en plan yo sí yo sabía que yo quería ser arqueóloga que la historia del arte era lo mío pero luego por otra parte me encantaba el cine me encantaban las fotos me encantaba todo eso y bueno como hice la selectividad y estaba y digo y si no la pruebo venga pues voy a estar en ciclo por si no pruebo selectividad pues no pierdo un año y mira pues este de cine y ya mis familias empezaron oye para ti se te da muy bien esto pues se te podría pues vamos allá al final dije de perdida al río y la formación que realizaste es con la reflex fue durante porque ya entiendo que eso que tienes esa familiaridad es ese ojo fotográfico que realmente es lo más complicado de adquirir pero luego la parte más técnica lo adquiriste mediante pequeños cursos un curso más prolongado de forma autodidacta que bueno autodidacta es coger referencias de internet que no hay nada de auto claro cuéntanos un poco sí bueno el primer curso que hice fue un curso de fotografía que hacían aquí en mi pueblo en Pozo Blanco estoy en el norte de Córdoba y bueno era pues el típico curso de fotografía básica que pues que enseñan en todos sitios luego hice otro de canonista y luego también empecé a juntarme con gente relacionada con la fotografía no pues la gente de aquí de mi pueblo de otros pueblos de Córdoba y demás no es el conocer a gente y luego sí que es verdad que después de todos estos cursos y subí fotos a redes sociales y todo eso estaba obviamente en el paro creo que pasó desde que terminé de estudiar hasta que empecé a tuve mi primer trabajo pasó un año es decir que todos esos cursos lo hice en un año que pasa que justo al año entré en el gabinete de prensa de la administración pública de la diputación de Córdoba entonces ahí por ejemplo aprendí muchísimo de claro no es lo mismo saber hacer fotos a través de cursos que ya todos los días tener que hacer fotografías tener que grabar vídeos es decir que sea tu día a día sí 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 al final la práctica hace al maestro no como como se suele decir además yo lo una de las intenciones también de traerte aquí al podcast es que siempre solemos se suele destacar no gente que vive en la capital en grandes ciudades tal y como que parece siempre que hay posibilidades pero se nos olvida que es que la gente no sólo vive ahí vive en ciudades más pequeñas en pueblos en otras situaciones y que muchas veces el negocio fotográfico puede plantearse un poco cuesta arriba al principio porque no tenemos referentes o el referente es una persona que la lleva haciendo igual toda la vida no y yo creo que era muy interesante en este caso contar con tu con tu punto de vista sí porque muchas veces se piensa eso si vivo en un pequeño pueblo en un sitio un poco más apartado de lo normal no me puedo dedicar a la fotografía porque o me mudo a la gran ciudad que tenga cerca o nada absolutamente para nada porque ya digo yo vivo a Pozo Blanco tiene 18.000 habitantes está en una comarca que está aislada porque bueno me ha pasado de tener una boda y necesitar un secón y demás de Córdoba estamos a 45 minutos no hay autovía ¿vale? pero hay una carretera que está bastante bien se tardan 45 minutos y de un día no tener ningún fotógrafo porque estaban todos ocupados llamar a alguien de Córdoba y venga sí ¿dónde es? en Pozo Blanco ah no y yo como pero ¿por qué? ¿somos mordor o qué? pero es un sitio muy bonito muy rural y te digo yo que hay trabajo de sobra claro aquí unido a esto que estás comentando yo creo que podríamos destacar por lo menos preguntarte de dónde vienen tus ingresos ¿vienen al 100% de la fotografía? entendemos que sí y que nos contaros un poco por así decirlo cuáles son las partes del pastel que actualmente con la que esto cambia de año a año va cambiando ¿no? sí la verdad es que sí bueno todos mis ingresos provienen de la fotografía de una manera indirecta o de otra ¿vale? por ejemplo los dos principales los dos principales recursos que tengo es la fotografía de boda ¿vale? que es como la mitad del año y la otra mitad del año es básicamente la fotografía corporativa o fotografía empresarial vivimos en un mundo rural pero hay empresas entonces son todas esas empresas las que nosotros buscamos yo tengo también como asociado un centro de coworking en el que llevan el tema de marketing y demás entonces pues nos asociamos y hacemos pues todo lo que podemos no solo en Pozo Blanco sino en el Valle de los Pedroches que somos una muy buena comunidad que bueno al final lo que también igual destacamos un montón hay que unirse muchas veces se pensaría que es competencia ¿no? y decir es que si me junto con tal persona vamos a cobrar la mitad o vamos a... no y al contrario yo creo que esto hace mucho más fuertes y nada otra pregunta también es claro aquí bueno aquí y al mundo entero ha llegado el coronavirus y ¿cómo crees que va a afectar o en qué cantidad o tanto por ciento crees que va a afectar esta situación al sector fotográfico de bodas? pues el sector fotográfico de bodas este año lo tienen un poquito regular a ver yo te hablo un poco por compañeros que tenían un montón de bodas y han tenido la mala suerte de que a lo mejor todas las bodas que han tenido se la han pasado al año que viene entonces claro en ese caso vamos a tener un problema pero también hay veces que dicen venga pues me voy a arriesgar y voy a intentar casarme este año por ejemplo yo la primera boda que tengo es el 1 de agosto en agosto tengo otra boda en septiembre tengo tres y ya hasta el 31 de diciembre tengo bodas un pensamiento que tiene mucha gente es como ya se han acabado los fotógrafos de bodas no no las bodas se van a hacer igualmente lo que pasa es que luego va a haber un poco de empujones a la hora de organizarse los fines de semana o las situaciones un poco ahí dependerá de si trabajas con más equipo de gente o no pero las bodas siguen estando ahí y la gente se va a seguir casando igualmente lo único que hay que aplazar y habrá que comprimir un poco más pero no creo que la gente vaya a eliminar la figura del fotógrafo ni mucho menos porque al fin y al cabo es un lote completo la boda va con sus fotos muy poquita gente se casa sin tener fotos no y además también hay que pensar que esto es una situación temporal que puede ser más larga, más difícil pero no deja de ser una situación temporal que hay que aguantar ahí el chaparrón como sea y tirar para adelante totalmente, además lo que ha dicho Deseo es que es 100% es decir, tú llevas muchos años, muchos meses preparando una boda y el catering te dura las 3 o 4 horas que te duran, el vestido y tal pero es que lo que al final se te queda para toda la vida es la fotografía, es el vídeo y vamos, muy poca gente, muy en secretito lo tienen que tener como para decir no quiero fotos en mi boda o muy económicamente se tiene que ver tal para bueno, siempre habrá alguien que haga fotos y yo te iba a preguntar por curiosidad ¿cuántas horas dedicas diariamente o semanalmente a tu trabajo? a ver ¿eres de los autónomos o de los freelance que están todo el día encantados al ordenador o no? a ver, últimamente intento ponerme horario ¿vale? por el tema de estar con la familia de dedicar tiempo a los tuyos y demás pero sí que es verdad que al principio era me levanto, desayunaba incluso delante del ordenador tengo hambre, ¿hora de comer? a comer termino de comer, me vuelvo a trabajar y hasta uy, se ha hecho de noche, nos volvemos no ya intento pues a lo mejor empezar a las ocho y media, nueve hasta las una y media, dos que hay que empezar a preparar comida y demás y luego un poquito de descanso de cinco a ahora mismo hasta las ocho pero normalmente hasta las ocho y media que ya pues a pasar tiempo con la familia y demás pero la pregunta clave es en ese momento de descanso ¿hay siesta o no hay siesta? hay veces que sí, depende si me he tirado toda la mañana que muchas veces me toca ir a grabar o hacer fotos a mitad del campo con el sol que está haciendo ahora mismo pues sí, la siesta te la tienes que echar o es que tu propio cuerpo te la pide ¿sabes? y hay otras veces que no entonces y claro, aquí un poco unido a esto podríamos preguntarte si realmente ¿dónde dedicas más horas? que yo creo que lo vamos a tener claro pero realizando las fotografías haciendo la sesión de la la preboda, la postboda o tal o en casa pico y pala escribiendo, mandando mails y demás pues totalmente el post el retoque porque de hecho una boda ¿cuánto puede durar? las doce horas no te las quita nadie ya todo lo que tú quieras échale de más eso es pero es que yo siempre incluso a la hora de hacer un presupuesto siempre digo si he echado doce horas haciendo fotos voy a tardar el doble o más retocándola eligiéndola etcétera es un lote completo ¿no? había que pensar en este caso en lote sí y otra pregunta que teníamos es si crees que va a haber mucha gente que ahora pues no dentro del sector de las bodas va a decir bueno pues voy a bajar precios para intentar ¿no? como va a haber gente que a lo mejor ya no por el tema de que puedan tener limitaciones a la hora de tener invitados en bodas y cosas así sino de que va a haber gente que como decías antes a lo mejor no se lo va a poder permitir ¿no? cierto sector si crees que va a haber mucha gente bajando precios para intentar conseguir más clientes ¿y qué opinas de de esa estrategia? sí yo siempre he tenido una opinión con respecto a eso ya no solo con el bajar los precios sino con un poquito de competencia de legal incluso se podría llamar ¿no? es decir tus precios son tus precios tu precio refleja lo que tú sientes que vale tu trabajo eso principalmente ¿vale? ya sea más o menos ¿no? también depende del sitio donde estés viviendo no es lo mismo los precios de una boda en Madrid que unos precios aquí en Los Pedroches no es lo mismo aún así tu trabajo vale dinero sí que es verdad que ante esto la gente recurrirá a bajar el precio perfectamente es súper lícito poder bajar aunque sea un poquito para incentivar que la gente se lleve eso pero sí que es verdad que hay otra gente que lo baja a tope porque me quiero llevar todas las bodas que haya por ahí y a lo mejor no dando la calidad porque a lo mejor si metes muchas bodas no puedes dedicarle el tiempo luego al retoque necesario y haces un trabajo mediocre entonces yo soy de la opinión de mantén tus precios puedes bajarlo un poquito o también otra cosa muy interesante tú mantienes tu paquete con el mismo precio pero creas una opción un poco más económica que tenga pues menos cosas no sé pues yo por ejemplo tengo una opción que es la opción completa que vale X y luego tengo una opción sin la barra libre o sin el convite o sin lo que sea que es más barato y entonces ahí hay clientes que me lo cogen porque dicen pues mira no nos podemos permitir tanto pero nos gustan tus fotografías pues vamos a coger este exacto eso es muy buena estrategia porque muchas veces pensamos en que solo se puede bajar precios ofreciendo lo mismo y no aquí pensar una cosa existen muchos tipos de restaurantes muchos tipos de tiendas de ropa y hay ropa que es digamos barata porque no te ofrece unas calidades y porque vas orientado a un cliente en específico y no por ello por ejemplo Zara Zara lo que hace es vender ropa barata luego habría que ver por qué la vende tan barata pero bueno la cosa es que vende ropa barata y a lo mejor se está sacando más que otra tienda que está vendiendo un producto digamos más exclusivo o más de lujo entonces no hay que no lo has explicado muy bien no hay que confundir el no puedo bajar nunca mis precios sino oye si tú te quieres orientar a un tipo de cliente distinto oye está genial exactamente yo quiero volver un poquito a la parte inicial cuando hemos estado hablando de los inicios y quería preguntarte cuánto tiempo pasó que me has dicho más o menos un año hasta que empezaste a tener el primer trabajo pero ese primer trabajo previamente ya tenías una experiencia fuisteis de segunda fotógrafa de tercera hicisteis unas pruebas antes o no sé cuéntanos un poco cómo fue esos inicios para que la gente que esté ahí que no sabe si lanzarse o no bueno pues seguro que con lo que hayas aprendido los errores los golpes que nos hemos llevado seguramente ellos aprendan un montón bueno pues en ese año la verdad es que claro aprendes fotografía aprendes un mundo nuevo y encima quieres innovar quieres mejorar quieres cada vez hacerlo mucho mejor pues ¿qué haces? fotos a familiares fotos a amigos fotos a todo el mundo incluso yo me iba por ejemplo había una cabalgata pues me iba había no sé qué evento pues iba y yo pues hacía mis fotos ¿para qué? para guardarla en mi ordenador porque sinceramente no hacía nada con ella pero la pero ahí estaban y entonces a esta bueno a esta entidad entré por medio del SAE que tenemos aquí en Andalucía el paro básicamente me llamaron me hicieron una entrevista entre 10 personas creo que fue y al final me cogieron a mí sí que es verdad había una chica ya en el gabinete que era la que terminaba su contrato y entraba yo pero básicamente tuve que aprenderlo yo todo a base de uy perdón la he cagado venga no pasa nada y error tras error vas aprendiendo y soy defensora de tienes que tener errores para aprender de ellos pero oye también si hay alguien que te puede orientar un poquito tampoco tampoco se va a despreciar ¿no? entonces yo ahí por eso yo hice un poco mi canal de YouTube también por enseñar a la gente un poquito en todo este camino que es un mundo enorme y bueno eso también estuve allí dos años y allí aprendí pues muchísimo y además también este trabajo como era un horario de oficina me permitió tener las tardes libres entonces fue ya cuando descubrí la fotografía creativa así que por por una parte estaba haciendo fotografía de prensa pero por las tardes me dedicaba a hacer fotografía creativa y eso pues a investigar a crear y bueno un montón de cosas y a día de hoy sigues haciendo fotografía por por el gusto de hacerla me refiero ¿no? tú te dedicas a la fotografía de bodas también trabajas con empresas haciéndoles fotografías y tal y dentro del tiempo libre eres de las fotógrafas que dices oye parte del tiempo libre quiero seguir fotografiando por el mero hecho de hacerlo o dices oye no yo necesito descansar un poquito del trabajo pues al principio sí al principio siempre quería 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 pero sí que es verdad que cuando llevas ya tanto tiempo y al final gastas tantas horas de tu vida haciendo fotos o retocando o lo que sea se te quitan las ganas pero creo que es inevitable yo por ejemplo ahora siempre a las 8 me voy a andar un poquito porque también estás tantas horas sentada cuesta lo suyo y me llevo la cámara me la llevo porque muchas veces ves algo y dices ay la cámara y vamos es una cámara pequeña la que tengo para los blogs de youtube básicamente me la llevo para pues para hacer fotos por gusto que de hecho ahí está la tarjeta que creo que llevo un mes sin meter las fotos en el ordenador oye y hablando del tema de youtube también lo quiero unir un poco a tu canal estoy viendo que le estás dando mucha caña pues eso autónomos freelance agente emprendedora y que estás subiendo un montón de contenido incluso para profes veo que estás bastante ahora por lo menos los últimos vídeos más centrada en eso y yo supongo que es un poco por mostrar lo que a ti te hubiera gustado que te contaran de tema de impuestos o de gestiones sí a ver la verdad es que hacer vídeos para youtube a mí me encanta la verdad es como desahogarte muchísimo y antes de la cuarentena estaba tan hasta arriba de trabajo que era imposible subir vídeos todas las semanas o planificar algo la cabeza pero con la cuarentena fue como me apetece hacer vídeos de youtube entonces empecé a hacer algunos un poco más que no tenían nada que ver con la fotografía pero yo por suerte mi padre mi madre mi hermana son profesores entonces pues claro mi madre estaba áfrica dime cómo tengo que hacer esto mi hermana áfrica por favor dime cómo puedo hacer lo otro yo mira digo voy a hacer un vídeo para youtube porque seguro que igual que vosotros hay muchísima gente entonces lo grabé bueno me tiré como que una semana haciendo ese vídeo y la verdad es que ha tenido muy buena muy buena acogida y luego para el tema de los autónomos es exactamente como tú has dicho cuando yo entré en el mundo del autónomo que fue justo al salir del gabinete de prensa pues claro aquí tenemos una entidad que se llama uy perdón se me ha olvidado cómo se llama pero bueno que te que te asesora un poco cómo tienes que hacer las cosas pero claro en estos sitios tú sabes cómo es que no tienen así tiempo para dedicarte y que a lo mejor una persona que ya sepa un poco de eso le puede ir bien pero yo soy de letra a mí los números y yo nos llevamos un poco mal entonces claro es un mundo y ahora que si facturas que si tienes que este papel que si tienes este otro papel pues mira es un rollo o cómo hago un presupuesto yo cuando dije venga vale soy autónoma precio a una buda qué precio le pongo es decir tienes que hacer un montón de cosas para estabilizarte ya no sólo el trato con los clientes sino qué precio le pone a tu trabajo qué precio le pone a una hora cómo hago una factura claro pues o aquí justo quiero incluir una pregunta que yo creo que viene genial que sería que necesita un fotógrafo una fotógrafa que quiera ser fotógrafo de bodas porque claro nos estás contando toda la parte que hay detrás que muchas veces no se ve todo el mundo piensa ah pues tiene que tener bodas tiene que tener un porfolio bueno pero dentro del porfolio qué recomendarías tú o qué plantearías decir vale pues creo que tiene que tener claro estos cuatro pilares o estas bases bueno lo primero de todo que tiene que tener es ganar que nadie se meta en fotógrafo de bodas porque se cobra mucho dinero que luego eso también tiene su aquel tienes que tener ganas te tiene que gustar porque son pasar muchas horas con gente con gente que está nerviosa con gente muy diferente hay gente que te puede tocar que es súper adorable pero hay otra gente que pueden ser las típicas yo qué sé las novias americanas estas que son súper las brachilas no pues eso te puede tocar también ¿no? pero bueno lo primero gana siguiente un equipo un equipo en condiciones que bueno que eso supongo que se irá con el tiempo puede empezar desde algo poquito hasta irlos mejorando y luego bueno muchísima práctica yo diría que práctica antes de aventurarte a hacer una boda tú solo yo te recomendaría que fuese con alguien o que alguien te permitiese yo por ejemplo mi caso no fue así ya digo yo mi caso fue en plan un familiar África tú que tienes cámara haznos la foto pero nunca he hecho una boda ya ya pero que nunca he hecho una boda que ya es muy bien pero haznosla tú y es como bueno tú sabes a lo que te arriesga y ya pues una fue detrás de otra y tal pero lo suyo es que alguien te diga pues mira esto es así por esto ahora viene esta parte ahora viene la otra y que vaya un poco pues cogiendo experiencia y tú incluirías como también uno de los pilares la parte de marketing y no la parte de base porque he visto que tienes una web bastante bastante maja todo bien clarito luego hablaremos de que te queríamos preguntar por el whatsapp business que lo tienes ahí que estás trabajando con ello y tal entonces claro todo eso parece que no como digo que no se ve hasta qué punto o hasta qué parte es importante dentro de de la fotografía de bodas o de poder vivir de ello hombre la fotografía de bodas también a ver eso depende depende un poco hay gente que por ejemplo la gente que vive en una ciudad grande pues sí que a lo mejor tiene que luchar más por ese marketing por ser más visible pero yo he visto por ejemplo compañeros que viven en un pueblo pequeño y que se las piden a él porque es que es el fotógrafo del pueblo o del pueblo o de la comarca es decir también depende de uno pero es muy importante que si quieres expandir tu territorio digamos pues tenga presencia en internet eso es básico porque hoy día si no está en internet no está en ningún sitio no y luego luego aparte también que la parte de marketing no solo incluye esto sino todo lo que has estado diciendo antes de oye que soy de letras o que no sé cómo hacer un presupuesto cuánto cobrar qué tanto por ciento me van a quitar en impuestos y en gastos de tal y tengo que contratar un gestor una gestora lo puedo hacer yo al final de cuentas son muchísimas cosas que de primera se nos va de las manos totalmente bueno yo lo que aconsejo sinceramente es contratar a un asesor yo tengo una asesora que es lo mejor del mundo porque cuando cada trimestre me llame me dice África esto es por esto por esto y por esto y yo muchas gracias por explicármelo y bueno a lo mejor porque no te tienes que preocupar de eso entonces es mejor que te dediques cien por cien a lo que es tu trabajo de foto y tal y las otras cosas que no primero que no sepa pues las derive a alguien va a poder dedicarlo un tiempo más eficiente a tu trabajo otra pregunta que es por ejemplo que consejos darías a la gente que quiere dedicarse a la fotografía o que ya se dedica porque normalmente nadie nos enseña a ser nuestros propios jefes y ahí también se cometen muchos errores y cual cual crees tú que igual no que pasaba con la pregunta antes de la fotografía de boda que cosas ves fundamental para ser un buen jefe de sí mismo sí bueno lo fundamental de todo es saber diferenciar eso a mí me costó trabajo pero al final es decir diferenciar lo personal de lo profesional es decir tú puedes a lo mejor pues a lo mejor una persona que es profesor pues empieza en el instituto y digamos que cuando sale ya termina o alguien que trabaja en una tienda trabaja en la tienda y cuando sale ya no sale nada más en este caso no en este caso tú imagínate estás en tu casa trabajando como en mi caso yo estoy todo el día o por lo menos estaba antes todo el día nada más que pensando qué podría hacer qué tal y cual entonces a lo mejor un domingo pues decía pues me meto aquí en la oficina pues eso es error completamente ponerte tu horario decir de tal a tal hora no entro en la oficina y bueno aconsejo también mucho que bueno el trabajo en casa yo a mí se me está dando súper bien pero me ha costado lo mío porque al principio yo que vivo con mi marido cuando nos mudamos aquí bueno él tiene su estudio yo tengo mi estudio cada uno tiene un espacio y al principio era yo me ponía a trabajar y era como oye hay que hacer esto hay que hacer lo otro y es como no mientras esté trabajando es como si uno estuviese en casa igual es cada uno que está trabajando yo no le molesto él no me molesta y llegado tal hora pues ya venga vámonos que hay que hacer lo que sea entonces separar lo profesional de lo de lo personal es fundamental vale te vamos a preguntar también sobre volviendo un poco a la parte de de los clientes en tu caso entendemos que tus fuentes de clientes es más tradicional es más del boca a boca o es más digital actualmente como como lo estás llevando tú pues bueno viendo las empresas es decir las empresas y las bodas que tengo se puede decir que es un poquito más tradicional aunque sí que es verdad que tengo clientes pues vía digital porque por ejemplo he ido a a trabajar a Sevilla sin haber conocido para nada a los clientes a Málaga he tenido bodas en bueno pues eso en otros sitios que me han conocido por internet y sin un previo conocimiento de mí pero eso luego también por otra parte pues tengo del boca a boca de la niña que hace las fotos pues venga hazme las fotos de la boda o tú que eres amiga mía de toda la vida pues hace las fotos y demás bueno y qué sería lo que a ti te caracteriza tu estilo dentro de las bodas respecto al resto de fotógrafos o fotógrafas por ejemplo de la zona que consideras tú que te contratan a ti y no contratan a otro bueno básicamente como ya os he contado yo empecé bueno en el gabinete de prensa pude desarrollar lo que viene siendo la fotografía creativa entonces aquí en Pozo Blanco o en el Valle de los Pedroches comencé a hacer una serie de exposiciones de esas fotografías y la gente me empezó a conocer por ello entonces pensé que una forma de diferenciarme del resto de la gente era mezclar lo que es la fotografía de boda con ese tipo de fotografía una iluminación que cuente algo es decir cuando yo empecé a ser autónoma éramos muy pocos creo que éramos unos tres fotógrafos nuevos lo que más estilaba por ese tiempo eran los clásicos estudios de fotografía y tal y yo cuando empecé dije yo no quiero hacer eso yo quiero hacer algo nuevo algo diferente entonces mezclo mezclo en verdad un poco la fotografía de prensa con la fotografía artística dependiendo del ámbito en el que estemos pues tengo una cosa u otra o incluso mezclado también entonces yo creo que eso es un poco lo que me diferencia claro en este caso yo creo que así como destacaríamos que es una especialidad una una rama una especialidad dentro de bodas como bien dices tú marca la diferencia al no ser tan clásico que sí que habrá más gente que lo ofrezca de hecho a día de hoy es como ese toque como más dramático un ambiente más peliculero como digo más de película también puede puede ser eso y que yo supongo que según vaya avanzando el tiempo pues irá creándose como pequeños perfiles pequeñas especialidades a lo mejor un corte como más lifestyle como dices tú o más de prensa únicamente contando el momento y poco más son tendencias que irán irán modificando pero como en este caso tú pudiste verle futuro y te lanzaste por ello que muchas veces pensamos que voy a hacer lo mismo del lado porque le está funcionando a él y yo creo que es un error en este caso juntaste algo que te gustaba y te lanzaste a por ello y hablando de cosas diferenciales que te hagan destacar tú por ejemplo utilizas whatsapp business que es algo que no es muy habitual todavía aquí dentro de España y sobre todo dentro del sector fotográfico olvídate no muchísima gente no lo conoce no sabe no sabe ni lo que es y entonces ¿qué tal tu experiencia utilizando este servicio? bueno como ya he dicho hay que separar lo profesional de lo personal entonces una cosa que tenía clara era que cuando saliese de la oficina salía entera yo entonces empecé a tener como a mi móvil claro el móvil lo tienes que facilitar lo tienes que tener claro empezaba a recibir llamadas incluso a las 11 de la noche de cómo va mi sesión y es como de verdad no te puedes esperar a mañana tan importante las 11 de la noche o las 5 de la mañana que alguien te escribe porque se ha acordado en el sábado lo primero que hice fue comprarme otro móvil y este el fin de semana a no ser que sea una boda o lo que sea se queda en la oficina y luego aparte tengo el whatsapp business porque mucha gente parece que si le has mandado un mensaje y como que no le contestas como que se enfada entonces sí que tengo puesto un aviso lo puedes poner en los diferentes horarios es decir en el horario fuera de oficina si tú me escribes salta un mensaje en el de no te puedo atender ahora te voy a atender de tal hora a tal hora y ya cuando llega el lunes a las 10 de la mañana yo te contesto y de hecho funciona porque hay mucha gente que ya no me escribe fuera de esa hora y ya es como a las 10 y 4 minutos me ha escrito vale pues ahí te voy a contestar te voy a coger el teléfono y te voy a hacer todo y luego hay otra gente que a lo mejor te escribe a las 10 horas pero perdona sé que no está tal pero es que me acabo de acordar y luego luego me contesta y dices venga pues vale veo que te ha quitado de quebraderos de cabeza y que en este caso vale más de lo que parece al final todas esas respuestas de gente nosotros lo decimos que hay muchísimas muchísimas veces que hay tanta información o tanto en nuestra página web a lo mejor informas tanto que la gente se satura y prefiere llamarte y preguntarte que desinformación o sea al final es una mezcla explosiva y esto hace que claro es un trato al público este público ese cliente se puede sentir pues mal porque no le respondes como dices tú ha visto el mensaje pero no me ha respondido o le he mandado un mail pero claro esto te blinda te pone en una armadura de decir oye y la otra persona lo va a entender lo que pasa es que muchas veces es esa ansia la que le vence y la que y más supongo en situaciones como estas que son como más familiares que a lo mejor ya han hecho la entrevista contigo y hay como más más relación y al final cuanta más relación pues más se pueden tomar un poco a la ligera confianzas totalmente pero bueno también está el caso de no sé a lo mejor a las 3 de la tarde que dices estoy comiendo estoy terminando de comer y alguien te manda un correo como no le contestas te manda un whatsapp como no le contestas te llama y es como es decir yo pienso siempre porque a mí me educaron de pequeña en que había ciertas horas que no se podía llamar por teléfono ni a las 3 de la tarde que era la siesta ni ya de noche entonces antiguamente cuando no había móvil no había internet y no había nada es decir ¿cómo vivía sin llamar por teléfono sin whatsapp? vivía perfectamente no te moría no te pasaba absolutamente nada entonces como dice un compañero mío del coworking hay que también educar al cliente sí y además whatsapp business tiene bastantes funcionalidades y te permite por ejemplo etiquetar los distintos contactos que tengas por si quieres decir pues quién es un posible cliente que se ha interesado por tus servicios con quién ya has tenido un no ha sido un cliente finalizado o con quién es un cliente recurrente y te perdón y te ayuda al final de cuentas jule estoy con con latos al final de cuentas lo que te hace es como una especie de mini CRM para gestionar ahí tus clientes y es una opción muy potente que que mira nos ha gustado que tú la estuvieras ya utilizando el tema de la boda está muy bien porque dices a lo mejor tienes Antonio novio y dices que novio este ya sé ya le he hecho la boda o no entonces los vas separando y está muy bien que bueno volviendo un poco al tema de la boda yo quería preguntarte por alguna experiencia que nos contaste alguna experiencia en bodas que te llamase la atención especialmente alguna batallita alguna cosa ya que hemos hablado antes de hablar de bodas que siempre viene bien tipo de chascarrillos alguna cosa que digas joder pues me pasó esto una vez y ya no me pasa más positiva o negativa oye puede ser divertida hay alguna que otra pero de la que más me acuerdo no sé la boda yo la relaciono con compañeros porque siempre va a tener o un videógrafo compañero o va a ayudar a un compañero y demás entonces una vez yo iba de seco a una boda a Córdoba y y nos tocó con otros chicos de vídeo y bueno yo para mí me encanta relacionarme con otros compañeros me llevo súper bien con ellos y el trato que tienes que tener con ellos debe de ser bueno entonces la persona que que iba de vídeo llevaba un ayudante no sé exactamente si era su socio o un ayudante cualquier da igual ya digo y el caso es que me sorprendió muchísimo que lo trataba súper mal era como no no tú vete por ahí ya no sé qué vete a grabar o si es que es tonto no lo habéis visto si es que es tonto y es como que yo vamos a decir aunque sea tu ayudante no es tu esclavo ya primero te está ayudando y ese día sentí una pena porque el muchacho tampoco podía decir nada tenía que agachar la cabeza y ya está y fue como y a saber si le pagaba o no a este paso viendo el eje eso por supuesto pero bueno luego otra vez pobrecita fuimos fui a de seco a otra boda y estábamos con con una pareja haciendo haciéndole pues la la sesión que hay entre la boda y la copa de bienvenida y la novia empezó a sentirse súper mal vamos que acabé sosteniéndole el pelo y el vestido a la novia porque estaba vomitando que luego fue como te has dado un golpe de calor no y yo ah vale pero que podría ser que estuvieses embarazada pues sí pues vaya 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 mezcla ahí sí sí pero fue muy divertido y luego ya pues nos fuimos a terminar y andando claro por eso yo creo que también los fotógrafos y las fotógrafas de boda tienen que ser un poco todoterrenos porque tienen que tener un carácter cercano o sea que tienen que tener trato al público y están acostumbrados al trato público yo no conozco ningún como digo fotógrafo especializado fotógrafa de bodas que no pues tampoco tiene que ser la felicidad absoluta pero que no esté sonriendo que no esté proyectando que no se esté preocupando de ellos muy poquitos vamos conocer de ese estilo y que tienes que tener esa paciencia las virtudes de situaciones lumínicas adversas tienes que saber manejarte y yo creo que lo cubre un poco esa parte de experiencia lo que pasa es que ahora mismo como sí que es cierto que para marcar un poco la diferencia como decías tú antes toda esa base que ya tuvieras anteriormente todo ese registro haber trabajado la parte creativa todo eso te ayuda un montón porque es lo que lo que va a hacer que los novios también se queden con eso ya no solo el trato sino va a decir anda es que fíjate que original que tomó la foto desde aquí o que nos dijo ese día una cosa u otra aquí por curiosidad tú sueles ser de las que incluyen la preboda o la posboda dentro del propio lote de lo que entregas sí yo la preboda va incluida siempre siempre es decir va incluida dentro del precio obviamente pero mucha gente bueno yo la regalo ¿no? digamos pongámoslo ahí porque mucha gente dice no, no no quiero la no quiero la preboda bajo mi precio no la preboda es regalada no vale nada digamos pero básicamente lo hago primero por tener un contacto aparte de la típica entrevista ¿no? porque hay gente que a lo mejor ni siquiera lo he visto lo he visto a través de Skype o por teléfono o lo que sea entonces la preboda es una excusa para ir a conocerlo segundo para conocer también yo que sé cuál es su lado bueno de la cara o cómo cómo salen bien en las fotos y luego para que ellos vean cómo trabajo yo también y que ellos me conozcan a mí sepa si soy agradable solo por teléfono o por Skype y ahora resulta que llego y soy una borde pues no o también cómo quieren que yo trabaje y también un poco como preparativo para la boda preboda para decir venga luego el día de la boda como estuvimos haciendo en la preboda que hicimos si te acuerdas pues venga pues lo vamos a hacer ahora y luego obviamente la preboda no tiene nada que ver absolutamente con la boda porque en la preboda interactuamos mucho con ellos pero luego el día de la boda digamos que yo no existo además yo como soy chiquitilla pues me escondo en todos sitios y luego dicen ay es que no sabía ni que estabas aquí pues sí estaba por ahí escondía pues yo lo veo muy inteligente esa acción de hecho te da pie a eso precisamente a saber porque luego hay novios y novias que son súper tímidos o todo al contrario les gusta ser el protagonista de todo o hay tanta parte psicológica que no se llega a ver dentro de la propia técnica fotográfica que necesitas ese día entero y que bueno siempre y cuando esté incluido dentro de tu presupuesto que no lo regales o sea que lo añadas pero porque tu presupuesto es mayor oye está está estupendo claro pues yo creo que podemos ir lanzando la última pregunta la última pregunta que como bien has dicho al principio de los errores hay que aprender así que permítenos aprender de tu mayor fallo ¿cuál crees que ha sido tu peor fallo a lo largo del tiempo? ya se ha pasado si es algo que dices bueno si es que esto me pasa a día de hoy sé que tengo que cambiarlo y en cualquier ámbito pues bueno he tenido tantos fallos a lo largo de 5 años que llevo de autónoma que no sabría decirte cuál pero uno del que he aprendido es digamos planificación y como diría yo organización es decir que ante un evento ya sea una boda o vayas a grabar algo vayas a hacer cualquier trabajo tengas previsto primero tu material que no se te olvide nada ¿vale? una vez llegué a una bueno era una pre-sesión ni siquiera era la otra pero me fui sin tarjeta en la cámara y fue como vale y el sudor frío ahí ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? pues eso por ejemplo primero preparar material y luego organización que sepa que sepa lo que va a hacer que sepa lo que va a grabar para no perder tiempo ni esfuerzo porque ha habido muchas veces que no te han querido facilitar información de lo que van a grabar y digo venga voy a grabar o voy a hacer fotos sin saber qué es lo que voy a hacer y luego a lo mejor quieren algo pero dices si es que no me lo has dicho antes pues no me he venido preparada ¿no? entonces bueno esa es una de las cosas pero básicamente también organización porque es tanto para mentalmente que te organizes tu día a día como un trabajo que tengas que ir a hacer o sea que tienes una especie como de lista invisible que vas haciendo los checks siempre cuando vas a salir a ver tengo esto sí he hecho esto y no tan invisible vale me parece muy buena muy buena de ir apuntando todo vale estupendo pues nada muchísimas gracias por por estar aquí durante este rato con nosotros compartiendo tantísimas experiencias ¿dónde te pueden encontrar? cuéntanos un poco redes sociales bueno de redes sociales yo creo que si ponéis África Villain en Google os va a salir todo directamente porque lo tengo todo puesto con ese nombre pero bueno básicamente principalmente en YouTube podéis encontrarme bueno pues para todos los tutoriales de fotografía vídeo y emprendimiento en Facebook también como África Villain Fotografía para la parte artística y África Villain Creación Audiovisual es para el trabajo más de autónomo en Twitter también en Instagram tengo África Villain y África Villain Weddings para el de las bodas y bueno ya digo en otras muchas redes sociales las básicas son esas bueno luego también en Patreon que también hago hago diferentes cursos tengo por cierto un curso de fotografía creativa puesto ahí y ahora mismo estoy haciendo uno que es de fotografía de empresa y de emprendimiento oye genial dejaremos los links en en vivirdelafotografía.es en este episodio de de la entrevista así que ahí podéis ir a cotillear vale pues yo creo que poquito más nos vamos describiendo muchísimas gracias a vosotros por por haberme llamado nada a ti por este por este buen rato así que nos vamos viendo la próxima semana o nos vamos escuchando la próxima semana a las 7 de la mañana como siempre un saludo a todos y hasta luego a las 7 de la mañana 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 Gracias.